como están gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo liga de quito hace oficial la contratación del extremo ecuatoriano alexander alvarado que llega a préstamo por la temporada 2022 con una opción de compra de sus derechos deportivos en la última temporada jugó en el orlando city de la mls el futbolista de 22 años regresa al país después de una temporada en eeuu en donde no tuvo mucha regularidad ya que disputó 12 partidos y acumuló 216 minutos en la cancha alexander alvarado también fue parte de la selección ecuatoriana sus 20 que quedó campeón del sudamericano de la categoría en chile 2019 hay que reconocer que nadie esperaba lo de alexander alvarado a liga de quito hay que aprudir la gestión de esteban paz en el tema de refuerzos de este año ahora sí que pablo marine no tiene excusas alexander alvarado se convierte en el noveno refuerzo del equipo capitalino para la temporada 2022 en la cual disputarán la liga pro copa ecuador y copa sudamericana también habremos el fichaje del extremo jordan gaspar que el día de hoy se sometió a la revisión médica y afirmó tener mucha ilusión en su nueva etapa con liga de quito para la presente temporada con mucha ilusión con muchas ganas de hablar con el míster pablo marini y ponerme lo más rápido posible entrenar en el grupo expresó jordan gaspar en una entrevista en área deportiva y también confesó cuál número le gustaría usar en liga cuando he visto la camiseta me ha gustado por cómo me queda y imaginar cómo me quedará en el juego mi número favorito es el 7 pero el número no hace el jugador destacó el nuevo integrante de liga de quito jordan gaspar tiene en su carpeta haber entrenado en el real madrid castilla donde tuvo la oportunidad de conocer a cristiano ronaldo y entrenar con ciudadín el jugador tiene formación europea algo que le pueda ayudar de cara a los juegos con liga de quito que les parece gente a los nuevos jugadores de liga de quito dejen su opinión en los comentarios y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado no olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo video, hasta la próxima.